Música ¿Sabías qué? Las espinacas tienen un alto contenido de nutrientes y son ideales para una dieta saludable Estas hojas verdes y frescas ofrecen una abundancia de nutrientes esenciales Algunos de los principales beneficios hacen que las espinacas sean una adición valiosa a una dieta equilibrada y nutritiva Atrévete a descubrir estos 10 beneficios Número 1. Nutrientes esenciales Las espinacas son una excelente fuente de vitaminas y minerales Especialmente vitamina K, vitamina A, vitamina C, folato, vitamina B9, hierro y calcio Estos nutrientes son esenciales para mantener una buena salud y funcionamiento del cuerpo Número 2. Antioxidantes Las espinacas contienen antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E y el betacaroteno Que ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo y reducir el riesgo de enfermedades crónicas Número 3. Fibra Las espinacas son ricas en fibra dietética Lo que favorece la digestión y ayuda a mantener un sistema digestivo saludable Número 4. Bajas en calorías Las espinacas son bajas en calorías y carbohidratos Lo que las convierte en una excelente opción para quienes desean mantener o perder peso Número 5. Salud ocular El contenido de luteína y ceasantina en las espinacas puede ayudar a proteger la salud de los ojos Y reducir el riesgo de enfermedades oculares relacionadas con la edad Como la degeneración macular Número 6. Fortalecimiento de los huesos La espinaca es una buena fuente de calcio y vitamina K Que son esenciales para la salud ósea Estos nutrientes pueden ayudar a prevenir la osteoporosis y mantener los huesos fuertes Número 7. Regulación de la presión arterial El alto contenido de potasio en las espinacas puede ayudar a regular la presión arterial y reducir el riesgo de hipertensión Número 8. Beneficios para la piel Los nutrientes en las espinacas como la vitamina C y el betacaroteno pueden contribuir a una piel saludable y radiante Número 9. Salud cardiovascular Los compuestos vegetales presentes en las espinacas como los flavonoides y los nitratos pueden ayudar a mejorar la salud del corazón y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares Número 10. Ayuda en la prevención de enfermedades crónicas Consumir espinacas regularmente como parte de una dieta equilibrada puede contribuir a la prevención de enfermedades crónicas Como la diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer Es importante tener en cuenta que para obtener estos beneficios es recomendable incluir espinacas en una dieta variada y equilibrada Junto con otros alimentos saludables Además es fundamental lavar bien las espinacas para eliminar cualquier posible contaminación y cocinarlas adecuadamente para conservar sus nutrientes Recuerda suscribirte al canal para más recetas, tips y consejos saludables Gracias por ver el video 6 6 6 7 8 8